El campeonato de la Liga Nacional inicia este próximo fin de semana y será con aficionados. Tal como tú lo dices, el sábado tuvimos reunión de junta directiva, donde el punto único fue la aprobación de las fechas del calendario y las horas, donde cada equipo como home club decidió jugar en esta primera jornada. Ya todo quedó dado para que el sábado y domingo empiece ya el torneo de apertura de la Liga Nacional. ¿Don Jair se llevó a acuerdo también con Sinajer para que entre un 20% de público? Sí, correcto. Hubo una comisión encabezada por el presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, con las autoridades del gobierno, sección Sinajer. Bueno, y se llegó a un acuerdo de un 20% de aforo en cada estadio donde se va a jugar un partido de Liga Nacional. Sigue trabajando el Nacional Fútbol Club para iniciar en la Liga de Ascenso. No, está bien el equipo. Hicimos una semana de visoría, después ya empezamos con la escogencia, pues empezamos a hacer los trabajos de pretemporada que se requieren para poder estar en óptimas condiciones en este torneo, donde otra vez hay que jugar por grupos. Y entonces es un torneo que desde el principio tenemos que llegar a ganar, porque de lo contrario pues no nos queremos ver envueltos en otras situaciones, porque el equipo no está acostumbrado a eso y en base a eso estamos trabajando. Ahora, don Danilo, de los futbolistas que quedaron y que ascendieron al equipo, la mayoría quedan en la misma. Sí, la mayoría. Hay, como te digo, hay un 70% de los jugadores que quedan. Solo estamos llenando el equipo en algunos puestos, unos 5 jugadores nada más y de ahí todos los que tiene el Nacional.